Hola, hola, bienvenidos a este su canal, Sairon. El día de hoy tenemos un super video. Nos encontramos aquí en Paseo de la Reforma, donde estará el Volofest 2022. Así que quédense a ver todo el video, ya que les haré unas tomas increíbles de este gran desfile. Ya da comienzo el desfile 2022. Miren, ahí podemos ver a Bolo, no sé si lo alcanzan a ver. Estamos aquí en el desfile del Volofest, pero como soy una youtuber mala de la pata, no alcanzo a ver nada. Y ahorita vamos a ver qué les podemos grabar. ¡No se puede! Ahí vienen nuestros amigos dueños y sin que ellos no serían los niños en la Navidad. No sería posible la Navidad. Sairon se podría en su momento y no podrían llegar a la pata de todos nosotros. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué? ¿Cuál te diste? La de Guacanda. La de Guacanda porque si casa... ¡Ay! ¡Ya lo vea! ¡No, pero si dice! ¡Ella no vea! ¡Ella super evidente! ¡Ah! De Marbe! ¡Aquí el plancha! ¡¿Y ya está? ¡Ya está la suya, mañana! ¡Vean el estudio a fallecer! El camino del agua conecta todas las cosas Antes de nacer Y después de nacer Ay sí, es bárbara Me las hallan mucho Gracias ¿Sí o no? Ya no lo anuncien Las fotos, las fotos de una navidad De navidad Y vienen unos empatitos Miren, ahí podemos ver al lego Los globos gigantes, vean, se ven espectacular Miren, aquí vienen otros atrás No, 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 no No, 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 no Ahora vieron los Mackay ¿Está bien? ¡No me quedan los superos, un zumificador! ¡No me quedan los superos, un zumificador! ¡Mamá! 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 ¿Se pegó? ¿Se atoró? ¡Ah! ¡Yeah! ¡Es un dibujito! ¡Mamá! Gracias. Espérame. Ahí hay eso. Gracias, eh. Ay, ya la pongo ya. No daba molesto, pero ya. Gracias. Es que aquí ya veo para el permiso. Sí, sí. Me da. Por favor. Sofía. Ajá, sí. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vean ahí un cascanuece. Vean a los cascanueces, se ven increíbles. Vean, 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 vean. Vean, 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 ve Es un bebé gigante. Si es espectacular, ahorita se pasa bien frente a nosotros le vamos a apreciar a Nicole. Hasta allá, hasta allá. Hola, chicos. ¿Se está escuchando? Hola. 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 Por ahí veo al cascanueces. ¿Qué bien es? ¡Gracias! 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 Guaaay ¡Vamos a ir ahora! ¡Vien! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¿No espera su guante! ¡Hola! ¡Hola! Hola ¡Hola! ¡Hola! na ¡Hola! 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 Uy, listo ¿Y algo? ¿Y algo? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? 71 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Farame no me haya llevado a un hotel y today ha pegamos unas esferas y unos regalos gigantes Estos de globo ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yeon! ¡Otra! ¡Yeon! ¡Yeon! ¡Hola! Es Rodolfo ¡Eso es el panda! Rodolfo del ruego ¡H recovered! Es el muñoz de Rodolfo ¡¿Eso es Rodolfo? ¡Eso es Rodolfo! ¡Lean! ¡Aquí! 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 ¡Miren! ¡Miren! El Batimovil aquí, arriba de mí ¡Se ve increíble! ¡Miren! ¡Está pasando mi cabeza! ¡Miren! ¡Está pasando mi cabeza! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hola! 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 ¡Enquí! 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 ¡Miré! ¡Qué bonito. ¡Hola mamita! ¡Baby alive! ¡Hola! 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 ¿Ya ves? Las chicas tienen magia porque estaba haciendo calor y llegaron y ya está haciendo fritas ¿eh? ¿Calor? ¿Sí? ¡Qué coincidencia! ¡Hola! ¡Qué coincidencia de inteligencia ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Hola! 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 las chicas con sus vestidos miren ahí está la banda las chicas con sus vestidos las chicas con sus vestidos y así fue como terminó el desfile del Coro PES 2022 aquí en Reforma aquí tenemos ya toda la gente que ya va de salida espero el video les haya gustado ya saben vayan aquí abajo a la campanita suscríbanse, denle like, denle like a todos mis anteriores videos síganme en redes sociales y nos vemos en un próximo video bye bye